Triunfo y clasificación de Olimpia. Con este el primer gol del partido. Un rechazo indebido del fondo de Tigre. El cabezazo de Orban. Y de zurda la garra de Bolea Vareiro. Gran festejo para el primer gol. Y el segundo fue en contra. Esta serie de rebotes. Jugada desafortunada. La quiere sacar desde adentro Ramiro Leone. No puede, paparato, que es el que la mete en contra. Olimpia 2, Tigre 0. Clasificado el equipo paraguayo.